Tenemos que cambiar esto y eso es lo que se tiene que procurar. Y si la Corte resuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan, oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir, pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió. Y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad y eso no queremos que suceda, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Es todo esto que acaba de pasar en el documental, una vergüenza.